Le me da el cuadrado Mira como te caeranita Un caratazo Hola chicos El día de hoy que vamos a jugar mi amor SpongeBob SquarePants Butter for Bikini Bottom Ray Dread Y en el capitulo pasado En que nos quedamos amor Derrotamos el rey medusa Y ya nos vamos a salir De este nivel Por donde nos salimos Por donde dice taxi Ahí le picas al R Ok vamos a bajarle poquito chicos Ahí está Entonces por aquí R picale ¿Qué pasó? Ah las manos Ok vamos a picarle la R Uy llega un taxi Nos lleva Ok toma amor Mi turno Ajá es tu turno Ok chicos Ya derrotamos lo que viene siendo Yo quiero ir para acá Para allá Al rey medusa Salvamos a A calamardo Y ahora Kevin Quiere ir a la ciudad ¿Verdad? Ajá Vamos a ir a la ciudad Para ver Que es lo que tenemos que hacer ¿Ok? El centro de fondo de bikini La antigua y esplendorosa metrópolis Hoy no es más que un cráter de escombros Mira ahora tenemos que agarrar esos Esponja Los robots se están destruyendo el centro de fondo de bikini Tenemos que evacuar la ciudad Ay que miedo Pero tardaremos mucho Hay demasiada agua Que dicho evacuar No evaporar Hay que llevarlos al sitio seguro Dale picalela ¿No podemos simplemente meterlos en los botes? Eso no funcionará Picalela ¿Por qué no? Porque los robots se han llevado timones ¿Y no podemos ir en línea recta? No Hay demasiadas curvas Oh Es donde nos enseña a manejar Han pensado en todo No se preocupes en la pub Recuperaré los timones Bob Esponja Si todo depende de ti Normal que me preocupe Pero si consigues solucionar esto Te daré una espátula de oro Preferiría un carnet de conducir Es que nunca El Bob Esponja Nunca consigue su licencia ¿Verdad? Ok Entonces tenemos que lograr ¿Hacer qué mi amor? A ver si lo entendiste Mira ahí hay otro arriba Mira tienes que estar Donde está la manita esa ¿no? Mira A ver Ah muy bien Fíjate ¿Y esa manita? Ah ya Vamos a leerlo Vamos a leerlo Entonces tienes que tocar la pelota Ok Yo quiero derrotarlo Yo quiero derrotarlo Yo sé ¿Dónde está la manita? A la manita que está ahí A la manita que está ahí ¿Ve a la manita amor? Ahí voy Ah Seis Corre, corre La puerta Ah Bueno ya Ni modo ¿Qué? Lo que pasa Mira Mira Ya mire Tenemos cosas que hacer por aquí Mira Ahí hay un timón Ahí hay un timón Tenemos que explorar Primero las zonas Fuera Pícale al B Primero X B Toma Mira Tenemos que esperar Hay algo más escondido ¿No nos podemos meter a las casas? No Papá Ve para allá Ah ¿Y otro calzón? Calzón Sí Yo para nada No sé Vamos a explotarlo Gluck gluck Bye bye Ok Entonces Es así amor Ok Mira ¿Cómo anda papá? No sé Tal es una arenita O algo así Ok Ya no hay nada por acá Y Kevin logró llegar a esta parte Ajá Mira Ahí yo digo que si vamos a poder meternos Sí A la casa de barril No No Negativo ¿Qué tienes? Mira Ese es un perro bot Ok A ver Mira ¿Y esas cosas que están de arriba qué? Son para arriba Es el momento de arriba Hacerla girar Allá hay una pelota Pero primero tenemos que explorar ¿Verdad? Fíjate a la derecha ¿Qué hay a la derecha? Ah No No hay nada A la izquierda Es el momento Es el momento de hacerla girar Es el momento de hacerla girar Bien Cómo brilla No lo puedes agarrar Ah No es suerte ¿Es que va la rampa? No es suerte Ok Ok Bueno Eso ¿Ves? Sí se puede agarrar ¿Sí se puede agarrar cuál? Lo de abajo Lo del hoyo Mira La puerta está cerrada desde dentro ¿Quién haría algo así? Esta puerta de aquí Ok Ok Un calcetín Patricio debería hacer la colada Guau Patricio debería hacer la colada ¿Y ahora? Pues ahora No Para ello no puedes usar Ok Dice que la puerta está Cerrada desde adentro ¿No podemos pasar por ninguna puerta? No No puede usar Para No puede usar La línea X Pícale el X Ah Toma Bueno Entonces es el turno de Kevin chicos ¡Ira! ¡Ira! ¿Qué? Ahí Sí Oh oh Se cerró Se cerró Es de mi tamaño Cuidado eh Es de mi tamaño Toma niño Y ahora Si ya derrotamos Vamos a bajar un poquito aquí Oh oh Ya derrotamos al rey medusa Cuidado Cuidado Quítate ¿Quién iba a pensar que iba a haber aliens? ¿Quién iba a pensar que iba a haber aliens? ¿Puede tienes que ir? Voy por acá ¿Puede tienes que ir? ¡Glu, glu, glu! Pero yo digo que algo le tenemos que hacer al Mira Al señor este No, no Espera, espera ¿Qué? ¿Qué? Hay una esponja nueva ¿Qué? Aquí Mira Cuidado Nos dan algo ¿Eso para qué es? No, no, no Todavía no voy a hacer Ah Vamos a romper en pelota ¡Ay! ¡Quítate! Mira Ahí hay otro atras Ahí hay otro atras De ahí Súbete ahí Y de atrás allá ¿Sí se puede subir para allá? Yo creo ¡Ah! ¡Prestame, prestame! ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer amor? Mira Me voy a subir Aquí No, no se puede subir A ver Aquí A ver ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Qué tramposo! Sí, supiste Ok Vamos Mira ¿De dónde salen? Pues es que hay un Dúplicatron 3000 Hay algo que no Supimos Cómo se hace, chicos Lo de la puerta Ahí de nuestro amigo Tendremos que entrar Por allá arriba A lo mejor Yo creo Ok Bueno Vamos a seguir ¡Ey! No lo agarre Ahí está Vamos, vamos, vamos No es por tiempo Ahí está ¡Hola, Gary! ¡Miau! ¡Miau, Miau! Gracias por darte cuenta He estado entrenando ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¿Cómo que todavía no? ¿Quieres decir que...? ¡Miau! ¡Miau, Miau! ¡Miau! Sí, vamos a tener que entrar Por ahí ¿Se accede a los tejados Que llevan hasta el paro? ¡Ajá! Allí hay otra espátula de oro Me vendría muy bien ¡Miau, Miau! ¡Ah! Porque Arenita vuela ¡Vaya! ¡Ya venía caída! ¡Vale! Saltar eso no va a ser posible ¡Es imposible! ¿Cómo vamos a llegar al otro lado? ¡Ala! ¡Más robots! ¡Por el fantasma del holandés errante! ¡No hay quien pueda pasar por ahí! ¡Vale, vale! Le pediré a Arenita que me ayude Yo, yo, yo Ok Pero te voy a activar esta caja Ajá Está ya está activada Entonces tienes que subirte ahí arriba Ajá Tienes que subirnos aquí arriba, chicos Para conseguir Arenita ¡Miau, Miau, 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 Miau A la R ¡Ay, R! Ya le estaba picando a mí Ahí está, Arenita Arenita Ahí, fíjate, fíjate Fíjate, para acá, para atrásito Nada más quiero ver algo así rapidito Mira ¿Presállo? Ah Mira Mira Vea el Duplicatron 3000 Pero mira Ahí ¿Cómo vas a llegar ahí arriba? De allá para allá ¿De allá para allá dónde? De ahí Para allí O tenemos que llegar más arriba, mira Papá Tienes que llegar ahí arriba, papi Papá Mira abajo Abajo está el Duplicatron 3000 No importa Ahorita no lo ocupamos ¡Destruyelo! Vamos a subirnos por aquí A ver, quiero intentarlo Ok, dale, amor Atrasito hay algo, eh Atrasito hay algo Por ahí Dale la vuelta a ese edificio Con cuidado Sin caerte A ver si nos encontramos con algo Ok Uno verde Bríngate para el otro Mira cómo te cae, Arenita ¡Jacha! Un caratazo No, no, no Espérate, espérate, espérate ¡Caguabonda! Yo, yo, yo Yo, yo quiero hacer eso Toma Entonces tenemos que llegar para allá Con cuidado De ahí hasta donde están los tiquis Pégales Ahí lee lo que dice En el letrero Dice Arenita ataca pulsando Y Si golpeas estando en el aire Darás una patada de karate Ah, ok Entonces, mira Si brincamos ¿Viste? Parada Parada Patada de karate Dale, pégales Ay ¿Qué pasó? Mira Con el B Mira, pícale al B Mira, pícale al B, papá Mira Ya no lo hacen Nomás con Mira Dice Arenita puede lanzarla ¿Te acuerdas? Ajá Es lo que hice yo ahorita Ok Arenita Qué poderosa Y eso Ve Mira cómo planea Arenita 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 la voladora, ¿no? Ajá Papá Pégale a Silent Head Con la cuerda Silent Head Ah, pues así ¡Chum! Mira El banco ¡Ay! Tú me quedaron Tres mil ¡Uy! ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué papá? Ya me iban a tirar Y en el aire Lo rescaté Vale Mucho mejor Aléjate 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 Ahora tú te tienes que aventar por ahí, amor, ¿eh? No Esto lo vas a hacer por ahí Por esas cositas Ajá Lo va a hacer Kevin Cuidado Ahora ¡Dale! ¡Y! Te regresaron hasta el inicio Te di Chicos, ya regresamos a esta parte Mira, y nos faltaba poquito para activar la caja Y cuando Chicos Le piqué yo a la B Y no se balanceó Arenita No se balanceó Ajá Vamos a activarla Eso que te estabas diciendo, papá Ok Vamos a activarla para Mira, ya Ok Ok, ya podemos pasar Desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Metiéndonos Métete Y Kevin se va a meter ¡No! Ahí está la caja Ahí está la caja No importa, me caí ¿Qué? ¡No! Papiringo Déjame, lo meto Ahí está Entonces Kevin lo va a meter a la ventana, chicos Tienes que ¡Oh! La, 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 la La espátula ¡Bien! Mira ¡Pum! Caratazo Ajá Ok, ahora métete Y ¿Qué va a haber ahí adentro? Ah Ok, chicos Ya nos metimos Y mira Aquí Vamos a Ver Es alguien muy fuerte Larry Hola, Larry ¿Cómo andas? Hola, Larry ¿Cómo andas? Ay, me alegro de verte ¿Me echas un cable? La señal de televisión va fatal últimamente Necesito que alguien cambie mi vieja antena por esta nueva y reluciente Sí, señor Esa antena brilla más que un billete de 3 dólares Oye, ¿y por qué no la cambiaste? ¿No se me da muy bien eso de saltar? ¿Y qué tienen que ver los saltos aquí? Porque la vieja antena está ahí arriba Ala, está bien lejos Es más alto que un vaso de té helado de Texas Los robots han bloqueado ese edificio Y a mí no se me da tan bien saltar Ni hacer esos movimientos tuyos y de Bob Esponja Yo solo sé hacer flexiones Sí, genial ¿Y qué piensas hacer de la vieja antena? ¿Esa cosa? Si la reemplazas por la nueva, puedes quedártela Bueno, últimamente la señal da problemas en la bóveda del árbol Está bien, Larry Trato esto Ok, chicos ¿Estamos ahí? No Eso lo vamos a dejar en el siguiente capítulo Entonces Mira, vamos Activamos otra caja Entonces tenemos que llegar hasta allá Hasta arriba Ajá Para cambiar la antena Esta antena por la otra Mira, papel de baño ¿Quieres ir a hacer el baño? Sí No Entonces, chicos En el próximo capítulo Vamos a cambiar la antena Al debilucho de Larry, ¿ok? Debilucho, portachón Al portachón de Larry Que no sabe saltar ¿Sale, vale? Entonces, chicos Hasta aquí vamos a dejar el video de Mira, Larry Y la da fuerza Así fuerza Y se le va el brazo Pago Guau, guau, guau Miradle La pichurrieta Chicos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Si les gustó el capítulo número 3 o 4 De Bob Esponja De Bob Esponja a batalla por fondo de bikini No olviden Suscribirse al canal Darnos muchos, muchos, muchos Like Y no olviden Suscribirse al canal Recuerden que subimos videos Recuerden que subimos videos Que días, mi amor Lunes Miércoles Y viernes A las 8 de la mañana Hora de Tijuana, México Y despídate, mi amor A ellos, amigos Dava y suscríbanse Chau 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 Chau